Entonces, tenemos el primer sistema procesal civil, que fue el de la acción de las leyes, o que es el que se le llamó el de las leyes y acciones, o leyes y acciones, o acción de las leyes. Ese es un procedimiento que se produjo en la etapa de evolución del derecho llamada arcaica, en la forma de gobierno que fue la forma monárquica, pero que posteriormente pasó todavía vigente un tiempo a la segunda etapa del derecho, que fue la clásica y forma de gobierno republicana. Ya dentro de la forma de gobierno republicana y etapa del derecho clásico, se desarrolla un nuevo sistema procesal civil que vino a sustituir al anterior, y es el denominado sistema formulario o sistema per fórmula. Y ya a finales de la república se perfila un nuevo procedimiento civil que se llama el sistema de cognitium extraordinario, o sea, conocimiento extraordinario. Ese pasó de la república a la forma de gobierno del imperio y que era la etapa del derecho posclásico. Entonces, vean ustedes que estos tres procedimientos no se dieron específicamente, uno en la etapa arcaica del derecho, el otro en la etapa clásica del derecho y el otro en la etapa posclásica del derecho, aunque sí, cada uno sobresalió en una de esas tres etapas mencionadas, pero en realidad ético y el otro sistema político. Y luego hablamos de un cuarto procedimiento que no va en ningún orden, sino que es un procedimiento alterno que los romanos encontraron para impartir justicia. Entonces, encontramos el primer régimen, que es el de las leyes, acciones o acciones de la ley. Es un procedimiento que también recibe el nombre de régimen de los términos sacramentales, fundamentales, porque realmente había muchas declaraciones de carácter solemnes, muchos gestos rituales que el ordenamiento jurídico prescribe a los participantes en la defensa de sus derechos. Entonces, este es un procedimiento que estuvo vigente hasta el siglo II antes de Cristo, cuando fue sustituido por el siguiente sistema que yo les indicaba y que es el sistema, el sistema per fórmula o sistema formulario. Y el procedimiento de las acciones de la ley fue recogido incluso en la ley de las 12 tablas. Y se recuerdan ustedes que ya habíamos hablado cuando le dimos tratamiento al tema de las acciones, que las acciones de la ley o las acciones de este sistema procedimental, que son las acciones de la ley, pues eran unas acciones sumamente violentas, porque recuérdense que cuando estamos hablando de este procedimiento es porque data del 753 antes de Cristo y con la fundación de Roma. Entonces, ahora solo estaríamos mencionando el nombre de esas acciones, puesto que ya fueron vistas en el tema anterior. La ley exactio per sacramentum, las leyes exactio per iudices arbitribe postulacionen y la ley exactio per condicionen. Entonces, está la acción de la ley por sacramento, la acción de la ley para postular a un árbitro y la acción de la ley por condición. Esas son las tres acciones declarativas que se tuvo dentro de las acciones de la ley como procedimiento civil en la etapa arcaica del derecho. Por otro lado, encontramos que también habían ciertas acciones ejecutivas que ya mencionamos que eran unas acciones sumamente violentas. está la vano siniectio. Está por otro lado y la legis actio per pinoris capionin, que es la acción de la ley para tomar los bienes en calidad de prenda en el caso de que el deudor es insolvente, es decir, que no pagó. Ahora, entre las características por las cuales podemos diferenciar perfectamente este primer sistema, que es el sistema de las acciones de la ley, encontramos el excesivo formalismo, porque, como les digo, las actuaciones de los participantes en el juicio debía de circunscribirse a la utilización de una cantidad de procedimientos puramente rituales, gestos que tenían que saberse de memoria, porque si algún gesto se olvidaba, si alguna fórmula no se decía exactamente como era, eso ya era suficiente para estar en desventaja en el juicio. Por otro lado, encontramos que dentro de este procedimiento de la etapa arcaica no había todavía un representante judicial, es decir, que las personas tenían que apersonarse y que no se admitía que si la persona estaba enferma, que si la persona estaba en guerra, que si la persona no estaba en el lugar, pudiera hacerse representar por otra persona, porque para entonces todavía no había nacido la figura de la representación o del mandato, de tal manera que entonces había que estar presente y la persona que no se ha... y ahí sí que la persona que no comparecía a juicio, entonces prácticamente salía vencida en juicio. Entonces, el número muy limitado de las acciones, porque solo hemos visto que en el derecho arcaico solamente habían cinco acciones, no habían más. Entonces, también es importante que en esta etapa con la promulgación de la ley de las doce tablas aparece la ley del talión, de la cual ya hemos hablado en otras sesiones de clase. Y entonces también en este momento todavía no había nacido el derecho pretorio o derecho honorario, por lo tanto solamente tenían protección a aquellas situaciones que estaban comprendidas en el derecho civil y solo existía el derecho civil. Otra característica bien importante que tiene este procedimiento de la acción de las leyes es que eran de carácter público y también eran orales. Por otro lado, podemos encontrar como otra característica de la acción de las leyes que tenía las dos etapas y que no era un procedimiento en línea horizontal, sino que tenía una etapa que la podemos visualizar colocándola en una línea de arriba, que era la etapa que conocía el magistrado, que fueron los temas que yo expliqué en la clase anterior con ustedes. Entonces era cuando conocía el magistrado y que en ese procedimiento era cuando el magistrado ya en la etapa de la república también que se dio esa otra figura de la litis contestatio. Entonces, estamos con ese procedimiento que tenía dos fases y entonces en la primera etapa conocía a un funcionario y en la segunda etapa le era pasado el procedimiento al juez. Recuerdan que la segunda etapa se llamaba in judicio o apud judicin, que significa en juicio o dentro del juicio. Entonces, este es el procedimiento de la ley, la ley y las acciones, que era el procedimiento llamado en español de las acciones de la ley. Es un procedimiento que se produce en la primera etapa del derecho romano, que es la etapa arcaica. Por eso, ven ustedes la importancia de que al principio en esta clase tuviéramos que ver las diferentes formas de gobierno que se dieron en... las diferentes formas de gobierno que se dieron en Roma y también en las diferentes etapas que se sucedieron en la línea en la línea del tiempo. Entonces, y esas son las características de ese primer procedimiento que se denomina las leyes y acciones o acciones de la ley. Que además, hemos recapitulando, hemos visto que como características especiales tenía este procedimiento que sus acciones eran limitadas, que solamente tenía tres acciones de carácter declarativo y dos acciones de carácter ejecutivo. También que era eminentemente solemne, que tenía dos etapas, la etapa injure y la etapa apuyudesen o injudicio. Características importantes también que el juicio era público y eso significa y ustedes se recordarán que los juicios se celebraban al aire libre, podía llegar la persona que quisiera observarlos y como había mucha gente que tenía tiempo para el ocio intelectual o sencillamente para para el ocio ordinario. Entonces, cuando se anunciaba un juicio importante, sobre todo, llegaba mucha gente para ver cómo se resolvía aquel conflicto. Entonces, los juicios eran públicos y eran de carácter oral. Quisiera saber si al respecto de las leyes, acciones o acciones de la ley, hay alguna pregunta, porque si no, estaríamos pasando al procedimiento formulario. Wendy, por favor. Ya, solo una consulta. Yo recuerdo que dijo que teníamos tres acciones que creo que eran para los civiles y creo que los otros eran procesal o yo ya me hice buenas ahí. No, no, no. Bueno, en parte ahí tienen, tienes razón con lo que has entendido, sí. Después va Cristina, por favor. Era un procedimiento de acciones limitadas en cuanto al número, porque ahora que ya vimos todas las acciones, ustedes saben que habían acciones para cada conflicto, porque así nació, así se creó el derecho del conflicto suscitado, se creó la norma y entonces se creó el derecho. Entonces, dentro de este procedimiento, pues las acciones eran limitadas, porque solo habían tres acciones declarativas y dos acciones que eran de carácter ejecutivo como para cobrar deudas en aquellos casos, por ejemplo, de deudas dinerarias o cuando había una obligación cierta o una cantidad líquida y exigible, entonces por eso se llaman acciones ejecutivas, porque ya son solamente para cobrar, ya no se tiene que reconocer la existencia de una deuda porque esto es una cuestión que ya está reconocida. Bueno, entonces, pero todas esas acciones son de carácter civil, todas, porque dentro del procedimiento de la acción de las leyes de la etapa arcaica del derecho romano, todavía no existía el derecho honorario o llamado también derecho pretorio, sino que solamente se regía por el derecho civil, entonces sí, todas son acciones también civiles, pero lo que distingue al proceso en esta particularidad es que todavía no habían nacido todas las acciones como con la abundancia que las vimos en las clases anteriores y que todavía pues no las vimos todas, sino que para efectos didácticos yo seleccioné las más importantes y sobre todo que son ejercitadas en nuestra época también en el derecho procesal guatemalteco. Ahí me están preguntando por la página, por favor, si alguien pudiera ayudar. Vamos a ver aquí. Es el tema sistemas procesales procesales civiles romanos. Iniciamos así. Muy bien. Sí, estamos en ciento ciento treinta y dos. Entonces, Cristina, por favor, que tiene levantadita la mano. Buenas tardes, licenciada. Disculpe con una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de las acciones declarativas y las acciones ejecutivas? Bueno, porque las acciones declarativas, si son simples, solo son para establecer o declarar la existencia de algo, de un hecho que no se tiene que constituir, que no tiene que nacer, porque es la declaración de un hecho ya existente. Como, por ejemplo, cuando se reconoce la unión de hecho de dos personas, que en el derecho romano se llamaba concubinato, y que en Guatemala se llama unión de hecho. Esa es una acción declarativa simple, porque solo declara la existencia de hechos. También existen otra clase de acciones declarativas que son aquellas que conocen de obligaciones que una persona tiene que cumplir y y en esa acción se declara si una persona tiene obligación de pagar o por el contrario se declara que una persona no tiene la obligación de pagar. Si se declara que tiene, eso depende de la prueba, si fue probado en juicio que tiene que pagar, es una acción declarativa condenatoria, pero si se declara que no tiene que pagar, entonces es una acción declarativa de 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 absolver. Ahora, las las acciones las acciones ejecutivas, ah bueno, pero también hay algunas acciones que que se llaman constitutivas y que son para adjudicar adjudicar propiedades a una persona dentro de un de un litigio o al final del litigio en la sentencia y las acciones ejecutivas son aquellas cuando ya se tiene reconocida la existencia del derecho y lo único que se está exigiendo es el cumplimiento de una obligación cierta y determinada porque incluso ya se sabe hasta el monto y qué es lo que se va a solicitar. Entonces estas son acciones que tenía el derecho arcaico esas declarativas y también las acciones ejecutivas que se recuerdan que yo les conté que eran unas acciones muy violentas porque era tenían hasta la posibilidad de encadenar al deudor de reducirlo a la esclavitud hasta hasta de quitarle la la vida quisiera saber Cristi si y si ha quedado ha quedado claro y y si no pues cualquier otra pregunta que tengan al respecto con muchísimo gusto voy complementando aquí la la explicación licenciada disculpa una pregunta o sea que las acciones a pesar de ser civiles hasta se podrían convertir en penales o no por las acciones ejecutivas no no porque las las acciones penales son las acciones que nacen por un delito pero una deuda no es un delito pero si por ejemplo una persona le quita la vida a otra persona entonces ahí hay una acción para perseguir a una persona que que es es una que es una acción de carácter de carácter penal y lo que se está buscando es que que se le castigue que se le imponga una pena por el delito cometido el el problema que tenemos en el derecho romano es que el derecho romano desarrolló en en abundancia magistral y exquisitamente el derecho civil o derecho privado pero el derecho público no porque el derecho público estaba bien ligado al derecho privado de la persona y era muy difícil establecer la esfera pública de la esfera privada entonces en esa etapa las acciones públicas eran solamente cuando roma era ofendida por una invasión o cuando le eran ofendidos sus todas todas sus su cultura y su derecho sacro o derecho sacramental como los templos las puertas de la ciudad las murallas de la ciudad todos los utensilios que se utilizaban para los ritos sagrados todos los templos que estaban dedicados a la diversidad de dioses entonces ahí si entraba el estado con una acción pública y una acción de carácter penal pero dentro del derecho privado lo que lo que estamos viendo son todas acciones del derecho civil yo preguntaba porque como en las acciones ejecutivas dice que si no se encontraba a alguien que fuera el el bíndex dice no sé qué significa eso pero dice que era vendido como esclavo por eso era mi pregunta y también la lex poetelia papiria no sé qué significa esa abolió la ejecución personal y entonces y fíjense que fueron 335 antes de Cristo porque este derecho represivo tan represivo tan violenta era propio nada más de la etapa arcaica ya en adelante ha quedado como en el derecho actual que por deudas no hay prisión y salvo cuando se defrauda al fisco que se creó una figura delictiva y un tanto un tanto discutida y controversial pero bueno está y y de ahí que el que las constituciones modernas y contemporáneas establecen que por deudas no hay prisión porque entonces no no se a una persona que nos adeuda una cantidad y porque no nos pague se le sigue un juicio ejecutivo pero respondemos con nuestros bienes o responde nuestro fiador siempre pero no se encarcela la persona no se reduce a la esclavitud todo eso quedó en el pasado de la de la etapa arcaica licenciada entonces se podría decir que esta lex potelia papiria es como un derecho sí sí pero además es es una ley que vino a flexibilizar y a humanizar el derecho tan rudo tan violento que tenía la acción de las leyes en el derecho arcaico porque entonces esta ley papiria vino a decir no por por una deuda la persona insolvente o deudor no tiene que responder con su persona va a responder con sus bienes y ya no se le va a encarcelar ya no se le puede reducir a esclavitud eso fue lo que trajo la ley la ley pues telia papiria y otra pregunta disculpe ya en la última este cuál es la diferencia la diferencia entre la ley cilia y la lex calpurirnia donde donde las las encontraste eso está ahí donde dice la ley la lex calpurirnia ajá la ley la lex calpurirnia y la ley cilia en las acciones por condición ajá sigue sencilla este en en esta la acción la la de la ley cilia es una acción para poder exigir el pago de una obligación cuando la obligación es cierta por eso hoy hablamos de que habían obligaciones ciertae que son las obligaciones ciertas las cuales pueden ser determinadas desde el inicio como cuando una persona dice es que yo le yo le presté 600 estercios entonces la ley calpurirnia lo que hizo fue complementar a la ley a la ley la ley cilia porque entonces la ley calpurirnia dijo bueno no solamente cantidades determinadas 600 estercios por ejemplo si lo que le tenía que entregar eran cinco quintales de de cereales entonces por eso la ley calpurirnia lo que hizo fue que la extendió a las obligaciones de cosas determinadas entonces ya no solamente funcionaba la ley cilia con cantidades determinadas de dinero sino que además era por diferentes bienes siempre y cuando los bienes estuviesen determinados o sea que se podría decir no solo por dinero sino que ya entraba por ejemplo una vaca yo que sé una casa algo así sí totalmente gracias licenciada por favor ahí había levantado la mano Dimas sí licenciada buenas tardes con todo respeto este fíjese que en el en el aprendizaje anterior pues dentro del libro se saltó varias varios temas que es bien difícil comprenderlo solo con la lectura de los libros entonces ahorita comencé y se volvió a saltar entonces si usted por favor tuviera la amabilidad de comenzar desde la lección 4 porque 132 a la 133 como que a mi criterio o en mi caso me cuesta no es lo mismo que usted me explique a yo leer por por el libro si usted tuviera esa amabilidad pero que yo me salte alguna lección que nos explicara la página 132 bueno es lo que estoy explicando es lo que yo estoy explicando pero pero Francisco hay una cuestión yo no vengo aquí a leerle ese libro yo vengo a explicarlo entonces no no lo no vengo a leerle ese libro línea por línea porque eso ni es pedagógico ni si yo me pongo a leerles línea por línea además no no es una estrategia no es estrategia pedagógica yo les estoy yo les les estoy explicando el tema y en esa explicación va a priorizar estoy priorizando conocimiento y y entonces esto ya yo ya se los yo ya se los expliqué ahorita llevamos ya más de 20 minutos de clase y y y apenas a ver vamos a ver y apenas estamos en dos en dos páginas en dos páginas del texto entonces si si me cuesta me cuesta realmente me cuesta realmente entender entender ese punto de vista y y por otro lado también ustedes tienen que tienen que tienen que leer y si previamente como como se acostumbren las universidades ustedes leyeran el tema entonces incluso ya traerían con la la capacidad de poder de poder preguntar entonces realmente eso que tú estás diciendo ya lo ya lo expliqué está bien gracias bueno entonces cristi estábamos contigo verdad que es de esa manera funcionan las acciones dentro de este primer procedimiento que es la la de la acción de la de la ley o las leyes acciones quisiera saber si hasta acá está está comprendido el el tema de y sobre todo de sus de sus características entonces hablábamos también de que era era un procedimiento que tiene dos dos etapas ya se los decía yo hace un rato esto ya lo incluso ya lo había explicado y que por eso era importante la clase anterior con el procedimiento y las partes del procedimiento porque ya en estos temas partimos de que ustedes ya conocen mucha mucha estructura del del tema del estatuto procesal romano entonces teníamos está la la etapa injure y la otra etapa que es la etapa injudicio la cual también ya la ya la establecimos y lo que vamos a ver en el procedimiento formulario es cómo se desarrolla la la segunda la segunda etapa que es la etapa la etapa injudicio en donde aparece muy importante la 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 fórmula y también ya vimos en el proceso en la clase anterior vimos cómo el proceso está dividido en dos partes de cómo una primera parte se lleva a cabo dentro de un con un funcionario como la segunda parte o apuyudicin o injudicio se lleva a cabo delante de un juez ya vimos cuáles son las funciones que tiene el juez en ese momento vimos en clase anterior que le corresponde diligenciar la la prueba hasta dictar dictar sentencia entonces al decir que en el procedimiento de la acción de las leyes se siguen las dos etapas del proceso que vimos en clase en clase anterior entonces pues estamos diciendo que continúa con con la etapa injure y con la etapa también injudicio pasamos entonces al procedimiento formulario pasamos al procedimiento formulario que también es el procedimiento que su nombre original es procedimiento per fórmula que se traduce procedimiento por fórmula y como le llamamos hoy procedimiento formulario entonces el procedimiento de las acciones de la ley fue suficiente por un tiempo pero el espíritu del derecho y y un pueblo que tenía grandes aspiraciones de carácter jurídico pues ese ese modelo procesal se agotó ya ya la ciudadanía romana desarrollaba un alto espíritu del derecho con mayor claridad de los defectos que tenía el sistema anterior hemos dicho que era sumamente violento que era limitado en sus acciones que por una equivocación simple se podía perder el juicio y entonces ya en la en la en la época todavía de la monarquía aparece un siguiente sistema que es el sistema formulario y pero que después pasó a la época a la época de la de la de la república y de la época de la república se mantuvo hasta llegar todavía a una parte del imperio con el emperador todavía con el emperador dioclesiano entonces pero el procedimiento formulario es tan importante que podemos decir hoy que es el que contiene los mayores aportes de carácter procedimental de los cuales está construido el derecho procesal civil actual y que aquí es en donde se da la verdadera creación del derecho romano también recordemos como lo expliqué en clases pasadas que cuando estaba la la etapa clásica del derecho en la etapa de la república fue la etapa en donde mayor florecimiento tuvo el derecho entonces encontramos que se llama sistema formulario debido a la fórmula que redactaba en la instancia injure es decir en la primera instancia o en la primera etapa en presencia de las partes procesales que se dictaba aquella fórmula dentro de de aquella fase que en clase anterior le llamamos la litis contestatio y en un principio fue también aplicado con carácter opcional pero posteriormente fue fue ya de uso de uso general entonces dentro del sistema formulario se desarrolla el derecho clásico romano que es lo que acabo de decir y ahí fue donde cobró máximo esplendor las instituciones sustantivas del derecho y también las procesales que se dan dentro de este de este sistema entre entre las características que se le que se le asignan a este a este derecho vean ustedes fundamental que se incorporan la institución del apoderado o procurador se le llamaba el procurador o cognitor que podía representar a las partes se recuerdan que en el procedimiento anterior el de las acción de las leyes no había la figura del apoderado del representante la persona tenía que llegar por sí misma y si no llegaba perdía el juicio también las fórmulas se caracterizaban por lo que se le llama sutipicidad eso significa que para cada conflicto que se presentaba ante los magistrados entonces el magistrado el magistrado el magistrado redactaba una fórmula especial para ese caso que se presentaba si se presentaban 50 casos en la semana significa que el magistrado tenía que redactar 50 fórmulas porque cada fórmula estaba redactada en especial para cada conflicto y esa fórmula el magistrado se la mandaba al juez dentro del procedimiento le mandaba esa fórmula para que el juez ya tuviera una orientación de cómo debía de juzgar el caso y también una orientación de cómo se iba a dictar la la sentencia entonces una fórmula podía ser si de las pruebas si de las pruebas se desprende que Marco le debe a Antonio 100.000 sestercios que Marco pague entonces los 100.000 sestercios más un pecunio extra en concepto de indemnización de 25 sestercios más pero si del proceso se desprende que Antonio no debe nada a Marco entonces absuelvele en cada caso ya iba redactada la la fórmula de cómo debía de dictar la sentencia el juez pero vean ustedes que no era capricho porque la sentencia tenía que ser en un sentido u otro siempre dependiendo de las pruebas otra característica del sistema formulario es que se instauró la condena pecuniaria es decir que a una persona se le podía condenar a pagar una cantidad de de dinero como resarcimiento por el daño causado esto ya en nuestro tiempo y actualmente es igual y lo conocemos con el nombre de responsabilidad civil muchas veces en un hecho delictivo de carácter penal en nuestro sistema jurídico además de que se condena la persona a que purgue 15 años de prisión y que y que pague por ejemplo a los huérfanos a la viuda la cantidad de de tanto esa es una condena pecuniaria que fue creada dentro del sistema formulario en la época de la república en Roma también tuvo la característica que el procedimiento formulario se le aplicó tanto a ciudadanos romanos como a peregrinos la la prueba documental aquí tomó una importancia grande y y se consideró de desde entonces que la prueba documental tenía tenía muchísima relevancia desde esta época hasta la época actual la prueba documental sigue teniendo una relevancia muy pero muy muy importante luego importante que se conservan las dos etapas del proceso la etapa injure y la etapa injudicio a las que nos hemos referido bastante y luego tenemos que dentro del procedimiento formulario el magistrado que más preponderancia tuvo fue el pretor recuérdense que el magistrado pretor era el que el que administraba administraba la ley es lo que lo que hoy sería a los magistrados de las cortes y su jurisdicción incluía la función de dar que era realizar la la fórmula la función de decir comprendía todas las declaraciones o directrices que dictaba el magistrado para la buena marcha del litigio es decir que daba indicaciones daba instrucciones y la de acceder constituida por los actos que producen una atribución constitutiva a favor de las partes litigantes en este en este caso como que se constituya la propiedad el derecho de propiedad para fulano de tal que ganó el juicio porque se ha aprobado que que le corresponde y que si es titular de esa de esa propiedad o la o la entrega de de un bien determinado porque las carretas ya se probó que si que si pertenecen a San Pronio y por lo tanto esas carretas tienen que ser devueltas a San Pronio el litigante entonces todo todo eso ya ya está dentro de este procedimiento luego la fórmula tenía estaba dividida en varias partes tenía la de mostracio era donde se planteaban los hechos que habían ocasionado la demanda si fulano de tal si se prueba en juicio que fulano de tal le debe entonces era una una deuda una deuda dineraria la intentio ahí se resumía la pretensión jurídica procesal del actor es decir que era lo que pedía que era lo que estaba demandando que era lo que lo que quería cobrar estaba la condenatio que que era lo que debía decir la sentencia si si condenaba una de las partes a cumplir la obligación y también la adjudicación que era cuando se tenía además que entregar algún bien que estaba en litigio dentro de este proceso formulario también se podía alegar una 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 excepción que si era aprobado dentro del juicio ahí se ahí se terminaba el el proceso como por ejemplo si se alegaba la excepción de cosa juzgada o se alegaba la la excepción de pago y se comprobaba pues ahí ahí terminaba el el proceso y la prescriptio está aquí hasta la la digo hasta el final pero realmente era como podríamos decir la introducción de la de la fórmula y ahí aparecía también el el nombre del del magistrado que estaba que estaba dando la fórmula y era la parte de la fórmula que aparecía en el en el principio entonces si hay si hay preguntas hasta hasta acá que vaya así lo lo no así hace y se si se 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 Gracias.